Ok, desde ahora sé que más de uno de los que vea este video en algún momento de la existencia de internet, dirán cosas como... Y todo ese tipo de cosas, pero gracias a una pequeña conversación en los comentarios de mi video anterior, como evitar a Funas, que estará apareciendo en la esquina derecha de la pantalla, se me ocurrió hacer este video, explicando algunas cosas de parte mía y resumiendo ciertos puntos tratados por Nerdwork, cuyo canal estará en la descripción de este video. Para empezar, se me plantearon algunas preguntas. ¿Qué pasa si las Funas son para productos? Esto refiriéndonos al anime, obviamente. En su caso, Jiranaide Nagatorozon, que como ya sabrán, ciertas personas han querido cancelarla en Twitter y demás cosas antes de su salida. Y creo que los que hemos estado presentes durante la emisión del anime de Usaki, sabremos que esto es inútil y que solo harán más publicidad del anime, provocando todo menos su cancelación en Japón. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos y el resto de Occidente? Ya se han visto cancelaciones a la distribución de ciertos mangas de parte de Amazon, y la censuran algunas plataformas de anime en Occidente gracias a esto. Y acá es donde comienza a ponerse algo interesante. La gran mayoría de estas cancelaciones sí son gracias a la comunidad, pues como ya sabrán, este tipo de cosas perjudican la imagen de la empresa que distribuye el anime, aun si son pocas personas. Esto hace que los anunciantes e inversionistas en ocasiones retiren sus anuncios e inversiones, bajando el valor de la empresa y que, en cuanto a modelos de negocio de parte de la empresa en cuestión, no resulta factible, pues están jugando muchas más cosas además de algunas ventas. Pues sin importar el flujo de personas y ganancias que atraiga ese anime, es poco probable que compense las pérdidas hechas por las malas lenguas y que sea rentable en general. Pero esto no afecta prácticamente a nada en la casa animadora, barra estudio de animación, llámalo como quieras, que se encargó de producir el anime. ¿Por qué? Pues los estudios japoneses no tienen por qué preocuparse de este tipo de cosas. Gran parte de los japoneses ya tienen bien en claro lo que es un anime, una animación, cientos de dibujitos puestos uno tras otro para simular movimiento, y que poco tiene que ver con su realidad, que es bien sabido el hecho de que Japón no es ni de asomo a como lo pintan en el anime. Pero en Occidente es diferente. Hay muchas personas que gracias a tanta crítica social, movimientos que solo causan caos en lugar de hacer un beneficio real a lo que se supone que apoyan, y cientos de casos que han terminado con nuestra historia marcada por un gran amarillismo por medios de comunicación, han hecho que relacionemos todas esas cosas con todo lo que nos rodea, ignorando el contexto de muchas situaciones y eventos. Acá es donde me dirás, que me radices amigos, y acá en Latinoamérica es bien sabido que todo eso es una estupidez, y que la televisión y todos los medios de comunicación tradicionales son una basura hoy en día. Pues sí, acá en Latinoamérica sí. Pero en Estados Unidos todo eso sigue bastante intenso, aun cuando son pocas personas y generalmente ese es el problema. La gran mayoría de quejas son de Estados Unidos, además de que al ser uno de los principales países consumidores se toman más en cuenta todas esas quejas. Pero esto por parte de las empresas que distribuyen el anime en Occidente. Ya saben, Crunchyroll, Sony, Netflix, Amazon y todo eso. Pues son su público objetivo en gran mayoría. En cuanto a Japón y los estudios de animación, pues ellos controlan este tipo de cosas de forma diferente. Tomaremos de ejemplo a la Weekly Shounen Jump. En esta revista hacen una pequeña encuesta en cada edición para saber qué serie de manga es la preferida, y por ende, cuál es la que les llama más la atención a su público objetivo. Tomando en cuenta las opiniones positivas de todo su público para después decidir en base a qué serie es menos apoyada para cancelarla, y dar paso a nuevas y mejores series de manga. Pero, ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si la encuesta fuera no para ver cuáles son las series de manga favoritas, sino cuáles son las menos favoritas? Pues que todo se vuelve un caos. Las series menos conocidas y con perfil más bajo, las cuales como nadie compra la Jump exclusivamente para leerlas, pasarán desapercibidas en estas encuestas. Pero gracias a esto, las series famosas y más grandes serían las más perjudicadas. ¿Por qué? Pues al tener más reconocimiento, en consecuencia, habrá más gente a la que no le guste esa serie. Esto hablando estadísticamente. Esto haría que cancelaran las series de manga más conocidas por solo tener las estadísticas de a cuantos no les gusta esa serie. Que, como ya sabemos, no pasa y nunca pasará. A todo eso, agrégale que los estudios de animación solo se ven beneficiados del extranjero gracias a la venta de licencias para su distribución en Occidente. Y creo que también es bien sabido que esas ganancias son mínimas en comparación a la publicidad en cadenas de televisión y entretenimiento locales, las ventas de mercancía, Blu-rays y todo eso. En este punto, es probable que ni siquiera recuerdes de que este video tenía algo que ver con Anime Onegai. Así que, volviendo al punto inicial, puedo decir que Anime Onegai es una buena idea gracias a varios puntos. En primer lugar, creo que muchos sabrán que las licencias para transmitir anime en Latinoamérica eran compradas a Estados Unidos. Así que, mientras este primero no las haya adquirido por alguna de las razones anteriores en Latinoamérica, nunca veríamos ese proyecto. Pero, en su lugar, tienen como principal contribuyente a MyTetherDD, la principal distribuidora de licencias de Japón a muchos de los servicios de streaming occidentales y principal punto de inversión de parte de las cadenas televisivas japonesas, por las cuales se transmite el anime. Así que, no tendrá mucho problema para conseguir licencias de forma rápida y directa. Segundo, están teniendo un modelo de negocios hibridado, por llamarle de algún modo, pues en cuanto a varios aspectos del servicio han demostrado tener ciertas similitudes con Crunchyroll, Netflix y Amazon. Además de que gracias a que MyTetherDD es su principal contribuidor, también están dedicándose a la venta de mercancía de las franquicias de anime, además de la de los personajes propios, habiendo ganancias bastante mayores a solo la venta de licencias. Tercero, tienen estudios de doblaje propios, eso significa una gran inversión de parte suya, pero también una oportunidad de abarcar un público más extenso en Latinoamérica. Además de contar con la contribución de grandes exponentes del doblaje latino entre sus líneas, como Eduardo Garza, Gerardo Regiero y Alejandra de Lins, siendo esta última actriz de doblaje de Asuna de Sao, además de la voz que le da vida a Nyami Yi, la figura pública de anime Onegai. Cuarto y último, están en fase beta, que sí, ya estoy escuchando venir al típico listillo de turno que dice, se escucha de su poco contenido en que es una beta. Pues sí, ahora mismo solo están reuniendo datos para poder determinar cuándo lanzar su catálogo, estudiando las respuestas del mercado latino para poner una fecha perfecta para lanzarse como plataforma oficial, completa y funcionando como un puente del comercio japonés y latinoamericano. Esto se puede notar gracias a su notoria actividad en redes sociales, respondiendo dudas a través de Nyami Yi, tomando recomendaciones y consejos de parte de los usuarios, su público objetivo, además de ciertas quejas con sentido, ignorando o pidiendo respeto ante quejas estúpidas y de gente caprichosa. Y para los que digan que esto no es verdad, si es que este video supera las 100 vistas usuales de este tipo de videos en el canal, es probable que abajo haya un comentario de parte de la cuenta oficial de YouTube de Anime Onegai. En fin, gracias a ciertas cosas que nos han estado soltando con el tiempo, sabemos que la respuesta de parte nuestra es mejor a lo que esperaban, sobre todo si en una beta con pocos animes actualmente. Así que si todo va según sus planes, en teoría, este año, aproximadamente, quizás el año que sigue, saldría el catálogo completo de Anime Onegai, haciendo que el gigante despierte. Y bueno, creo que eso ya sería todo por hoy. Báñense, no sean como yo, y nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!